En noviembre continúa el programa provincial Formosa Compra Más, Paga Menos. Una política para cuidar a las familias formoseñas. El 17 de noviembre podés comprar alimentos en supermercados y comercios adheridos de toda la provincia con tarjeta de débito del Banco de Formosa, con el beneficio de la devolución del 50% del monto hasta un límite de 3.000 pesos. Programa provincial Formosa Compra Más y Paga Menos es una realidad. Todos Unidos, Gobierno de Formosa.